bienvenidos a mi canal este canal será dedicado exclusivamente para un boxing de diferentes productos venidos desde china hemos pedido lo que son varios productos desde relojes cigarros electrónicos cuestiones para perros en fin lo que a ustedes les nazca nuestra intención en este canal va a ser darles el link de los vendedores y que ustedes puedan ver más de cerca la calidad no sólo las fotos que ellos publican así que sin dar tanta vuelta al asunto procederé a abrir el paquete estos son relojes y choc espero vengan completos y ahorita pausaremos el vídeo y empezaremos a ver qué tal continuamos señores señoras quienes son eruditos aquí de mandar a comprar en china más que todos nosotros los que todos nosotros los latinoamericanos tenemos muchos miedos no sé ustedes pero al menos en mi país es una economía muy subdesarrollada y todo esto de comprar en línea la gente le da miedo y pues no entiendo pero uno puede llegar a encontrar muy buenos productos y señores y señores lo pueden ver y choc tenemos los relojes bastante presentable la caja la verdad relojes de muy buena calidad y bueno viene con burbujas y todo lo demás y ahí nos han cumplido perfectamente en total son seis relojes los que pedimos yo me asusté un poco al ver la caja de tan poco tamaño pero no ha habido ningún problema vamos a revisar la calidad son relojes bastante presentable la verdad todo vamos a ver nada mal perdonen la resolución de mi cámara estamos en proceso de adquirir una nueva y pues no está mal verdad no está nada mal bueno este es el unboxing del día si te gustó danos seguir en youtube estaremos subiendo más videos próximamente todo lo que nos esté viniendo vamos a ver un segundo reloj para que veas nos ha venido todo bien de este mal vamos a pedir bastante color blanco y pues aquí no se mira muy bien por la resolución de nuestra cámara estaremos subiendo videos con una mejor resolución próximamente pero la calidad del reloj increíble hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto